Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir En la tormenta, en el desierto, allí estuviste dándome aliento Si no es por ti, que sería de mí, porque tú has llenado mi existir Sentía el cielo oscuro estaba, sentía que algo me faltaba En ti encontré lo que buscaba, tú llenaste el vacío que me ama mi alma Tu mirada me llena de bendición, en ti encontré verdadero amor Te agradezco porque borraste mi dolor, eres mi Dios Tú eres mi Dios, yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir No puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Hubo noches cuando no podía dormir, los problemas y el temor me hacían sufrir Y en mi soledad, entraste tú, dándome fuerzas para seguir Y ahora soy testigo de que tu palabra es verdad Y ahora sé que tú me guías, me sustentas Tu mirada me llena de bendición, en ti encontré verdadero amor Te agradezco porque borraste mi dolor, eres mi Dios Tú eres mi Dios, yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Yo no puedo vivir, yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí No, 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 si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Tú eres la pista que me agnufra en la oscuridad Tú eres mi ruido, mi guía, el llenero Tú eres mi luz, mi fé, el LGBT está Tú, 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 tú Tú eres la pista que me agnufra en la oscuridad Tú eres mi ruido, mi guía, el llenero Tú eres mi voz, mi fe, el LGBT está Tú, tú, tú En ti encontré verdadero amor Te agradezco porque borraste mi dolor Eres mi Dios Tú eres mi Dios No puedo caminar, no Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no Yo no puedo vivir si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Gracias por ver el video.